¿Qué es el esfuerzo de la sociedad civil? Me parece que un valor especial. Así que muchas gracias, Juan, por seguir con esta idea, por darle siempre un poquito más de fuerza y no declinar en tu batalla. Obviamente al CARI por recibirnos y por darnos esta posibilidad. Y tomar un poco lo que comenzaste diciendo, Alberto, la necesidad de revitalizar la institucionalidad. O sea, nosotros necesitamos desde la Argentina plantearnos todo el tiempo iniciativas, debates, acciones que nos lleven a darnos cuenta de la enorme necesidad que tenemos de fortalecer nuestras reglas de juego. Hemos de alguna manera roto ese apego a una norma, ese apego al derecho, ese apego a la organización de la sociedad civil que nos permite a gobernantes y gobernados tener una razonable relación a los gobernados entre sí. Hemos roto muchas de esas reglas, hemos roto muchos de esos acuerdos y creo que lo primero que tenemos que tratar de ver es cómo inscribimos esta iniciativa en esa lógica de la institucionalidad, de fortalecer institucionalidad. Vamos a poder luchar contra el delito, contra lo que está fuera de la norma, cuanto más fuertes seamos en nuestra institucionalidad, en nuestra regla de juego y en nuestro apego a esa regla de juego. Esto por supuesto implica un cambio cultural muy fuerte porque hemos flexibilizado muchísimo nuestras costumbres en un montón de temas y eso nos ha llevado a que de a poco terminemos con, como decía, no me acuerdo si era Fernando, que decía que tenemos la tristeza de ser una de las regiones más violentas del mundo. Entonces, en este sentido, Argentina, junto con otros países de América Latina, tenemos que reconocer que el tema de la institucionalidad es un tema trascendente si pretendemos que nuestros países realmente crezcan y se desarrollen en todas sus dimensiones. Porque los seres humanos y las personas que vivimos en estos países no somos solo un hombre consumidor o una mujer consumidora. Somos algo más que eso. Somos seres humanos que tenemos múltiples dimensiones y tenemos que mirar todas esas dimensiones y cuidar esas dimensiones del desarrollo de las personas y solo lo podemos hacer si logramos organizarnos de manera tal de que la norma, la ley, las reglas de juego que nos damos para las relaciones entre nosotros sean respetadas. Entonces, primer tema, inscribir esta iniciativa en ese esfuerzo por institucionalizar, por fortalecer nuestra regla de juego. En segundo lugar, muchas de las cosas que iba a decir las dijo Fernando porque tenían que ver con cómo describir y cómo hablar sobre COPLAN. Que además tengo que decir que el otro día me enteré que la iniciativa, la comisión que trabaja dentro de Cancillería, los temas de ampliar la plataforma submarina se llama IGUAL. Entonces, tenemos un problema, me parece. Pero bueno, eso será, claro, será COPLADOR, no sé cómo vamos a decir, bueno, pero vamos a tener que pensar el tema. Y además les ha ido muy bien, así que es un buen augurio, les ha ido muy bien. Entonces, esta iniciativa, la segunda cuestión es lo importante que termina siendo cuando nos damos cuenta de que el crimen al que vamos a tratar de direccionarnos es el crimen transnacional, digamos. Porque definitivamente cada país puede hacer esfuerzos extraordinarios y cada país puede hacer cosas muy innovadoras y muy creativas para que le funcione ese ataque al crimen transnacional. Pero al ser transnacional siempre está la posibilidad de que le vuelva el coletazo desde otro lugar. Entonces, no hay manera de trabajar estos temas del crimen transnacional, como es el narcotráfico, como es la trata de personas, como es el lavado de dinero. Acá está Roberto Duregui, que sabe mucho de estos temas del lavado de dinero. Y no hay manera de hacerlo desde, solo desde la posibilidad de que una nación acierte con sus instrumentos y sus organismos. Solo podemos hacerlo desde el lugar de la región, que además nos va a permitir tener un diálogo con las otras regiones. En este caso, América del Norte, como decía Fernando bien, tiene otra lógica con el problema, pero también tiene el problema, porque el gran consumo de los productos del narcotráfico, obviamente, le genera problemas también a estos países. Entonces, poder también relacionarnos desde la región con las otras regiones y tener una voz, una voz que nos represente en estos temas, que le da mucha fuerza al diálogo entre regiones. Y me parece que esto también hay que considerarlo. Así que, desde el punto de vista del armado regional, creo que es una herramienta y un instrumento que puede ser, un instrumento súper eficaz para también relacionarnos con el resto de las regiones y las problemáticas que otras regiones tienen. El mundo, digamos, cada vez más tiene que tender a diálogos regionales. Los diálogos de país a país son absolutamente necesarios, los diálogos binacionales, las comisiones mixtas, absolutamente necesarios, pero hay problemas y hay, digamos, temas que tenemos que trabajar desde el punto de vista de la región. Y eso, así lo ha hecho Europa, así lo ha hecho el sudeste asiático, así lo han hecho muchas regiones. En América del Norte, nosotros también tenemos que avanzar en esas herramientas, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde otros puntos de vista. La otra cuestión que me parece que es importante es tomar en la Argentina hoy la dimensión de que hemos puesto este tema como tema de prioridad de gobierno. Y esto no es poca cosa. O sea, cuando decíamos recién que en los tres ejes de gobierno, uno de ellos es derrotar al narcotráfico como, en definitiva, diría yo, uno de los principales crímenes transnacionales, pero tomando en cuenta que hay otros también, ¿no? Pero derrotar al crimen organizado, derrotar al narcotráfico como uno de los ejes de gobierno es muy importante. Por eso creo que la posibilidad de liderar en América Latina esta iniciativa está en un momento perfecto. O sea, tenemos una posibilidad de presentarle a América Latina esta iniciativa porque, digamos, con la autoridad moral de que el gobierno lo ha puesto como uno de los temas prioritarios de su trabajo, de su gestión. Entonces, desde ese lugar poder decirle a nuestros colegas de América Latina, a nuestros países hermanos de América Latina, tenemos esta posibilidad, queremos discutirla, queremos trabajarla con todos ustedes. Y me parece que es importante hacerlo desde esta decisión de poner este tema como tema prioritario del gobierno. Así que estamos en un momento ideal para poder plantearlo. Sobre todo, además, porque toda la dirigencia política argentina lo ha votado como un tema de interés para llevar adelante. Perdón. Por último, diría que lo que nos queda ahora es el desafío que planteaba Fernando al final. Esto hasta ahora ha sido un trabajo que nos hemos dado algunos dirigentes políticos y algunos dirigentes de la sociedad civil, líderes de la sociedad civil, en la Argentina. O sea, lo hemos hecho dentro de nuestro país. En los viajes que yo hice al principio de nuestro gobierno a Chile, a Brasil, a Uruguay, a Ecuador, lo plantee a los presidentes de estos países, inmediatamente todos, de manera automática, dijeron, es una buena idea. O sea, no se dieron ningún momento así de reflexión. No, 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 inmediatamente es una buena idea. En ese momento estaba Dilma Rousseff como presidente de Brasil, Bachelet, Tabaré y Rafael Correa. Y los cuatro inmediatamente me dijeron, es una excelente idea y tenemos que trabajarla. Y el presidente del Tribunal Superior de Brasil me dijo, lo que tenemos que hacer es lograr un evento, un seminario, que convoque el planteo que podía hacer en Montevideo, porque es por esa cosa que tiene Montevideo de ciudad medio como neutral, como medio una Suiza de América Latina. Y entonces hacer una reunión, un seminario de trabajo de dos o tres días, con los especialistas en materia, digamos, jurídica, en materia social, en todas las cuestiones que hacen a esta iniciativa, para comenzar a plantearlo ya como tema regional y empezar a que la discusión salga de las fronteras argentinas y pase a ser un tema de discusión regional. Porque la primera iniciativa que hicimos, la hicimos en la Casa Rosada con los embajadores de América Latina, vinieron casi todos, pero es a nivel de Argentina en definitiva, porque estamos en nuestro país discutiendo el tema. La idea sería llevar a un lugar, cualquier ciudad de América Latina, para que vengan los especialistas de cada uno de esos países y entonces podamos darle ya un nivel de discusión regional. Creo que ese es el desafío que tenemos para ahora, ya para los próximos meses. Nos tenemos que poner a organizar ese evento porque de hecho hay una vocación de ya cuatro países, de decir, vamos a ir, vamos a acudir a ese lugar y vamos a querer plantear nuestras decisiones y nuestras diferencias o nuestros debates al respecto. Así que creo que lo que ahora nos queda es pasar esta discusión del ámbito nacional al ámbito regional, tal como vos mismo lo planteaste. Pero en definitiva, yo creo que es una cosa para congratularnos y para celebrar el hecho de que desde Argentina haya surgido en la sociedad civil esta iniciativa, que es una iniciativa que estoy convencida que va a terminar siendo algo concreto y real y que vamos a terminar teniendo esta posibilidad de un órgano que nos mire desde arriba los temas del crimen organizado. Y lo digo desde arriba porque esta distancia que necesitamos, que también se dijo, que necesitamos entre el delincuente, el criminal y el que va a juzgarlo, el que va a investigar dónde está y quién es, es muy importante para que no se nos filtre esa corrupción que sistemáticamente vemos en casi todos los países donde el crimen organizado se ha establecido, que termina teniendo lazos muy fuertes, tanto con la policía como con la fuerza de seguridad más de tipo militar y la política, los funcionarios, incluso intendentes o gobernadores o lo que pueda. Entonces, creo que esa distancia es muy importante. Así que, teniendo en cuenta esta posibilidad de plantear ahora el debate a nivel de región, creo que ese es nuestro desafío y celebremos que podamos liderar desde Argentina esta discusión. Muchísimas gracias. Gracias.